Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy os voy a enseñar un videojuego increíble, Titan Arena. Muchos de vosotros habrá escuchado este videojuego. Pues bien, sí, podemos ganar dinero con este videojuego tipo NFT como Axie Infinity, Plans vs Undead, etc. En este video te voy a enseñar cómo tienes que hacer para descargar este video, cuánto vas a poder ganar en este juego y muchas otras sorpresas más. ¿Vale gente? Bien, os quiero comentar que si no conocéis Titan Arena, muy importante, si no conocéis este videojuego, os comento que es un videojuego, la verdad que está muy bien, ¿vale? Es una promesa de un juego revolucionario, ¿ok? Porque Titan Arena será un juego de deportes electrónicos basado en la tecnología blockchain. Según el anuncio oficial, el juego está diseñado para girar en un torno de la combinación de habilidades personales y trabajo en equipo. Además, la promesa es un juego reversible de MOBA y Battle Royale con actualizaciones constantes y recompensas ventajosas. El juego será totalmente gratuito y el modelo para jugar podrás ganar. Os explico las dos maneras, ¿vale? Vais a tener un juego gratuito en el cual os van a dar tres, en este caso, personajes gratuitos. Y luego vais a tener la opción de iros al market y comprar un personaje que, ya os digo, que el mínimo está entre 160 y 180 dólares. Por cierto, os comento que si queréis becas de Axie Infinity, tenéis mi Discord aquí abajo y estamos repartiendo becas constantemente. Es una manera gratuita de poder ganar dinero, ¿vale? Así que ya sabéis, mi Discord lo tenéis aquí abajo y también vamos a repartir becas de Titan Arena. Si estás pensando buscar un becado o, en este caso, una beca de Titan Arena, pues ya sabéis, mi Discord te lo dejo aquí abajo y podrás jugar y ganar dinero con Titan Arena, ¿vale, gente? Pues bien, dicho esto, os quiero comentar más cositas de este juego porque tiene múltiples modos, ¿vale? Recompensas garantizadas. La promesa de un juego con múltiples modos puede ser la gran diferencia de Titan Arena. El primer modo de Battle Royale se pondrá a 12 jugadores en las batallas en línea, al estilo, por ejemplo, para que veáis Call of Duty, ¿ok? El modo Superstar constará de dos equipos con cuatro jugadores cada uno que buscan acumular el máximo de puntos de partido. El equipo que acumule más puntos saldrá como ganador. Si un equipo logra derrotar a todos los jugadores del equipo contrario, ganará el Death Match, ¿ok? El modo MOBA, al estilo de Mobile Legends, los jugadores podrán reunir energía para convocar al robot de asedio y destruir la torre del oponente. Además, los jugadores también podrán luchar en batallas personalizadas con sus amigos, eligiendo escenarios e incluso invitados, ¿vale? Pues bien, gente, estáis viendo el juego ahora mismo, el gameplay, en este caso, en pantalla. Ya os digo yo que es un gameplay muy divertido, que está muy bien. Y, oye, vamos a ver la rentabilidad realmente de este videojuego, ¿no? Pues bien, vamos a ello. Os voy a enseñar qué tenéis que hacer desde el primer momento, descargarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? A ello, ¿vale, gente? Bien, vamos para aquí y os voy a ir enseñando. Vamos para aquí y aquí tenéis la página oficial del Titan Arena, voy a intentaros dejarla en la descripción. Simplemente, si queréis descargarla en vuestro móvil, lo hacéis en vuestro móvil, Android, etcétera. Pero en mi caso sería PC, pues vamos a darle a PC. Yo ya en este caso la he descargado, ¿ok? Una vez le deis a descargar, os va a salir esta página de aquí, ¿vale? Bien, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer, David? Pues muy sencillo, si tenéis lo que sería el código y ya os podéis lograr darle a login, en vuestro caso, si es la primera vez que jugáis, darle a registre, ¿vale? Le dais a registre, ponéis vuestro email, ¿ok? ¿Vale? Vamos a poner aquí y os voy a decir un truquito, ¿vale? Que me ha escrito mucha gente. ¿Ok? Vamos a darle change your coder, ¿ok? ¿Vale? Está todo correcto. Vamos a ir a nuestro mail, ¿vale? Vamos a ir a nuestro mail para ver si todo está correcto. Vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá y le damos aquí y le damos allá. Y entonces, acordaros, está en correo no deseado, ¿vale? Porque ya a mí me ha pasado ya varias veces, ¿ok? Y lo envían en correo no deseado, ¿vale? Una vez lo veáis, estará, o sea, veréis que no os llega. ¿Por qué? Porque os llegará a correo no deseado. A mí ya me ha llegado, ¿ok? Vamos a poner en este caso el código. Vamos a poner el código. ¿Vale? Una vez ponemos el código, como estáis viendo, le damos a create y entramos en el videojuego, ¿vale? Ese sería lo que sería el videojuego, ¿vale? Muy importante. Fijaros bien, nada más entrar nos van a regalar tres, en este caso, bueno, tres muñecos, en este caso tres bichos, ¿vale? Que lo que nos van a dar es el claim, ¿vale? Hacemos el claim. Tres personajes, ¿vale? Realmente. Bien, el primero es un clúster, Western Cowboy, que no está nada mal. El segundo que nos ha tocado es el Raker, ¿vale? Es típico este juego, este personaje que te lo den gratuito. Y vamos a ver el tercero, gente. El tercero, Raidon. Este sí es increíble, ¿vale, gente? Este sí es bueno. Así que vamos a confirmar, simplemente. Y una vez le demos a confirmar, ya estamos dentro del videojuego, ¿vale? Ya os hemos enseñado cómo lo podéis descargar. Ahora estamos dentro del videojuego. Bien, ¿qué tenemos aquí dentro? Pues muy sencillo, ¿vale, gente? Aquí vais a poder, en este caso, jugar a este juego. Si le damos a Finmatch, ¿ok? Vamos a empezar a jugar. Si le damos a Shop, vamos a ver la tienda. ¿Qué es lo que queremos? En este caso, pues vamos a ir probando, ¿vale? Desde aquí vamos a ir cambiando un de esto u otro. Les selecciemos este, por ejemplo. Y acabamos de seleccionar un personaje nuevo. En Skill, vamos a seleccionar las Skills que tenemos, ¿vale? En este caso, podemos darle aquí, ¿vale? Y darle a seleccionar si la tuviéramos, ¿vale? Por ejemplo, en esta, vamos a darle a seleccionar. Skill Chain, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, en este caso, súper importante, darle aquí y volvemos atrás, ¿vale? Vamos a ir a Shop, que es lo que nos interesa, ¿ok? Fijaros bien, ¿vale, gente? Shop Reset en 24 horas, ¿vale? Se resetea cada 24 horas todo esto. Y aquí tenéis lo que sería lo que nos dan, ¿veis? Destroyed, 250, 200, 500 y 150, ¿vale, gente? Esto es lo que nos estarían dando. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo que queremos, obviamente, es jugar. Si queremos salir aquí, si queremos compartir aquí, ¿vale? Skin Data. Vamos a ver qué pasa aquí. Si le damos, ¿ok? Pues bien, lo que queremos, en este caso, That's Mine. Vamos a ir mirando. Shop, ¿ok? Le damos a Fin Match. Si le damos a Fin Match, evidentemente, ¿qué va a hacer? Pues vamos a jugar, ¿vale? Vamos a jugar. Ya os digo, nunca he jugado a este juego. Vamos a ver cómo se juega, realmente, a este videojuego. Vamos a ver el gameplay. Hay una nave que nos deja aquí. Aquí te está diciendo que los movimientos, el típico W, A, S, D y Us, Skill, E, R, D, ¿vale? Pues bien, vamos con esta gente. Vamos con esta gente. Estamos aquí disparando. ¿Vale? Aquí disparamos, ¿vale? Vamos a ir viendo. ¿Vale? Hemos reventado a uno. Vamos a reventar a otro. Y ya os digo, ahora mismo el juego, por ejemplo, no estaríamos ganando nada, pero estamos probando el juego. Si nos gusta, si no nos gusta, etcétera, etcétera. ¿Vale, gente? Obviamente, contra más bueno seas, más dinero vas a ganar, porque es una serie de pruebas que te van a dar, pero se gana bastante. ¿Vale, gente? Si queréis saber cuánto se puede ganar, dejádmelo saber, porque en el próximo video voy a comprar un personaje, ¿ok? Voy a comprar un personaje y durante los siete días, ¿vale? A los primeros siete días, os voy a enseñar cuánto he ganado en la primera semana, ¿vale? Yo creo que es una cosa que os va a gustar a todos, ¿vale, gente? Así que no está nada mal, vamos a ir viendo cuánto hemos ganado en siete días y la verdad que es una... Vamos a ver si es rentable, si no es rentable este juego y demás. Pues bien, gente, si queréis ver ese tipo de videos, reventad ese botón de like, suscribiros, porque el próximo video, ya os digo, os voy a enseñar cuánto hemos ganado en siete días. La rentabilidad que hemos obtenido en este juego, siete días. También vamos a dar becas de Titan Arena, si queréis becas de Titan Arena o becas de Axie Infinity. Tenéis el Discord en la descripción, gente, así que os dejo el Discord en la descripción para que os unáis y escojáis la beca de Axie Infinity y de Titan Arena, gente. Por lo dicho, el juego no está absolutamente nada mal, la verdad. Hemos ganado, o sea, que eso está muy bien, la primera victoria que tenemos, gente. Y sin más, me despido en este video que os he enseñado, pues, cómo descargaros Titan Arena y en el siguiente video te enseñaré cómo comprar el mejor personaje, ¿vale? Y qué rentabilidad nos da la primera semana, gente. Sin más, me despido con un besazo como para todos. Ya somos casi 70.000 suscriptores, una verdadera locura. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que os suscribáis, reventéis el botón de like y, en este caso, deis a la campanita. ¡Hasta mañana, gente!